Hola, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en Entrevistas 45. La verdad es que queremos acompañarlos todas las semanas en este nuevo periodo de entrevistas. Ya estamos en pleno año 2024 y en este momento nos encontramos con Eduardo Pacheco Baeza, ya de Agrícola de la Tierra. De hecho, como si ustedes pueden ver acá, no estamos en el estudio, estamos acá en Baeza Simpson, día lluvioso, y aquí Eduardo nos recibió en su casa. Muchas gracias, Eduardo, por otorgarnos esta entrevista. Y quisiera preguntarte acerca de, bueno, efectivamente de Agrícola de la Tierra, el emprendimiento que tú tienes, pero quiero que nos cuentes tu historia. Cuéntanos tu historia de cuál es el comienzo de todo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por querer hacer esta entrevista, poder hacer ver los emprendimientos locales, ¿no es cierto?, a las personas que estamos intentando desarrollar la región. Así que muchas gracias por eso. Bueno, Agrícola de la Tierra nació desde mi misión por querer desarrollar la región. Primero que todo, estudié esto porque la vida me iluminó sobre esto. Yo estudié cuando no existía nada como para saber qué carreras había. ¿Dónde estudiaste? Para conocer un poco más. Tuve que irme a Temuco a estudiar. Como mucha gente también que es oriunda de acá y que tuvo que salir a estudiar fuera. Claro, porque la oportunidad aquí son pocas, puras carreras técnicas, entonces uno no quiere estudiar carreras técnicas, quiere, y aparte de abrir su visión, ¿no es cierto?, a otras carreras que no existen acá. En ese tiempo vino un amigo de mi hermano que me habló de la carrera y yo le dije, oye, ¿esto existe? ¿Se puede estudiar trabajando el campo? ¿Trabajar el campo se estudia? Me dijo que sí. Yo sabía del técnico de Agrícola, pero no de la Ingeniería. Entonces me apareció otra activa, aparte de Veterinaria, y me fue a estudiar. Y quedé en las dos, pero me fui por agronomía porque tenía vegetal y animal. Y es lo que me apasiona a mí desde toda la vida. Familiares que tienen terrenos, colonos, entonces viene en la sangre. Ah, perfecto. Y ahora vamos a los orígenes de la Agrícola. Bueno, ¿cómo fueron los orígenes? ¿Cómo nació esta idea? Cuéntanos las peripecias, las vicisitudes con respecto a eso, porque eso yo creo que es tremendamente interesante. Sobre todo, ¿no es cierto?, para la historia de los emprendedores y también dentro de esta región. Ustedes saben, hemos entrevistado también a otros emprendedores. Y las peripecias son una cosa muy interesante y que nos gustaría saber, porque eso igual también puede servir y puede inspirar a alguien. Cuéntanos esas peripecias, por favor. Bueno, lo que estoy haciendo hoy en día para empezar, no lo quería hacer. Cuando salí a la carrera lo que menos quería hacer era dedicarme a la hortaliza, porque íbamos a ver a los productores de hortaliza y no tenían tiempo. Los 365 días del año trabajando. Yo no quería eso, obviamente. Entonces, nunca lo quise. Hasta que me echaron de una universidad donde se da clases hace mucho tiempo, por un tema de la pandemia. ¿Cómo nos afectó toda la pandemia? Así es. Hubo recortes y me recortaron. Y yo dije, ya, ¿qué tengo que hacer? Vivo en un terreno, ya hice dos invernaderos porque quería alimentarme sanamente. Entonces lo hice para poder obtener hortaliza. Ocurrió esta situación. Entonces, al final dije, ya, me lanzo. Agarré el finiquito, postulé un proyecto, porque tampoco había sacado proyectos de otras personas, pero nunca para mí. Entonces dije, ya está el momento para sacar algo para mí. Y así que saqué un proyectito, más mil lucas y empecé a invertir y a hacer los primeros invernaderos. Puse un cuarto frutilla. O sea, esto ha sido súper tanteando el terreno, porque por más que uno haya estudiado, hay mucha teoría. Y para poder hacer esto, tuve que hacer seis años clases en la universidad para recién poder decir, ya, me voy a atrever. Siento que puedo hacer esto. Antes no. Entonces todo se me ha ido dando como paso a paso. Bien. Hablemos un poquito, por ejemplo, de ese cambio, porque tú fuiste profesor universitario. Y ahora, no es cierto, efectivamente estás trabajando la tierra. Mencionaste la pandemia y también mencionaste a las personas, no es cierto, que cultivaban hortalizas que no tenían vacaciones y que no tenían el tiempo. ¿Te pasa eso a ti hoy en día? Sí, hace dos años que no tengo vacaciones. No tienes vacaciones. Sí. Es un trabajo ardo. Sí, mi jefe no me paga ni las contribuciones. La verdad que uno no, los primeros dos a tres años del emprendimiento, el jefe tiene que estar ahí. Tiene que trabajar, mover hasta que uno ya se consolida un poquito y pueda armar un equipo de trabajo, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Ya. Estamos ampliándonos y formando un equipo de trabajo para poder delegar y que esto funcione más como relojito. Y poder tener todo el año producción. Ya, perfecto. Ahora, no es cierto, adentrémonos a lo que es ya la agrícola que tienes. En qué consiste, qué cultivas. Cuéntanos un poco más sobre eso ahora. Mira, me da risa esto porque la otra vez una persona nos llamó para adquirir nuestros servicios y yo le dije todos nuestros servicios, nuestros productos y me dijo, oye, usted la aceptó. Le dije, bueno, lo intentamos. ¿Y por qué? Porque en esta región hay mucha carencia en todos sentidos, sobre todo en la agricultura. Recién está entrando la agricultura, ¿no es cierto? Hay muchas personas que llevan años dedicándose a la agricultura, pero están ahí, siempre estancados. Y siempre pequeñitos, siendo que esta región productivamente es maravillosa. Aquí podemos obtener de todo prácticamente. ¿Ya? Y con otro valor. ¿Ya? Porque tiene otro sabor, tiene otra textura los productos que se obtienen acá. Sí, pues dentro de todos los servicios, no solamente son productos, servicios, sino que productos también, por ejemplo, motocultores, invernaderos, las hortalizas, que son todas orgánicas, cilantro, lechuga, perejil, frutilla. O sea, y por lo general vendemos a distintas verdurerías o negocios, o hacemos canastas que las vendemos a casa en casa. O sea, nos piden canastas. ¿Aquí en Valle Simpson específicamente o también en Coyhaique? Solamente no, hacemos reparto en Valle Simpson y en Coyhaique. Ah, ya, perfecto. Sí, canastas a domicilio, ¿no es cierto? Que tienen de todo lo que podemos obtener en la huerta. Y esos van variando en valor y en hortalizas y etcétera. Ya. Eso es como una parte. La otra parte es vender el servicio completo, ¿no es cierto? Que es de asesoramiento. Ahora, hace poco, instalamos una pequeña agrícola que es para el CELNAM, Restovar. Ya. Se ganaron un proyecto y quisieron invertir con nosotros para poder instalarle una agrícola como la que tenemos. Y para empezar a obtener su hortaliza para abastecer su propio negocio. Así que también estamos vendiendo nuestro modelo de negocio, que eso empezó hace poquito. Entonces, de a poquito han ido apareciendo... Hace poquito, ¿hace cuánto por lo menos? Cinco meses. Ah, ya. Sí. Ya casi medio año. Sí, casi medio año. Sin embargo, igual han logrado, ¿no es cierto? Como tú dices, vender ese modelo de negocio que ha sido interesante. Sí, se ha vendido y creo que es lo que se va a vender al futuro. Porque hay muchas agrícolas que hoy en día, o productoras acá que valga la redundancia, producen con agroquímicos. Claro. Entonces, nuestra visión es poder darle los conocimientos, la infraestructura, la herramienta, los insumos para que puedan cambiar eso. Vayamos a eso. Vayamos y... Mira, Eduardo, vas a tener que disculpar mi ignorancia, ¿no es cierto? Pero vamos a eso, a hablar cuál es la diferencia entre un cultivo, por ejemplo, con agroquímicos y lo que tú haces. Lo que hace la agrícola, ¿no es cierto? Que es alimentos de manera orgánica. Sí. ¿Puedes, no es cierto, explicarnos eso? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay una diferencia súper grande. De hecho, lo que voy a hablar es un pelo de la cola. Porque si nos fuéramos a la parte nutricional, no respondería a todas las enfermedades que existen hoy en día. Bueno, el cultivo orgánico es libre de químicos. Tanto externamente la planta o por fuera, para combatir algún patógeno, algún insecto, alguna maleza, como internamente la nutrición. Entonces, aquí solamente se ocupa guano. En nuestro caso, ocupamos solamente guano de caballo, que es lo que más abunda en la región. Y también porque genera temperatura y nos ayuda a la germinación, entre otras cosas. Entonces, ocupamos guano y si queremos controlar alguna plaga o nos llega algún patógeno como un hongo, lo controlamos con productos orgánicos que existen o podemos comprar, o esos productos que los compramos directos de España. O nosotros, con el mismo control orgánico o biológico, evitamos las plagas, como plantas trampas. ¿No es cierto? No sé, en los invernaderos, en los extremos hay orégano, cibulet o otras plantas aromáticas que hacen que o se vayan plagas dañinas o que atraigan plantas benéficas para atacar plagas dañinas. Esos son los controles que hacemos nosotros. O sea, la agricultura orgánica es harto conocimiento. Es puro conocimiento. Y eso es la diferencia que yo hago con la agricultura química. O sea, cualquiera viene y compra un producto en alguna... En algún supermercado, generalmente, podríamos decirlo. Ves la etiqueta y aplicas. Pero eso no es lo correcto. De hecho, esos químicos debiesen recetarse porque son tóxicos. ¿Cuál sería como... Igual, no es cierto, lo estabas mencionando, pero creo que sería igual interesante como poder conversarlo. ¿Cuál sería el nivel de toxicidad, no es cierto, de estos agroquímicos? Ah, sí. Mira, para darte un ejemplo del más básico, el más común, es la aplicación de herbicidas. ¿Ya? Que uno va y la gente de campo dice, me da matamalesas. Independiente de cuál. Matamalesas, el que sea para ellos, es bueno. Entonces ellos van, lo aplican y ese producto tiene periodos de carencia. O sea, quiere decir que dura un tiempo en el suelo o en ese sector para poder ingresar. Pero eso no es todo. Es el periodo que... Ese compuesto activo, que es el más potente, se volatiliza. Pero eso no quiere decir que se atrape por los microorganismos, por el suelo, por las plantas. ¿Ya? O por el mismo ambiente. Entonces, te dicen un periodo de tiempo que tú puedes entrar al huerto, pero, por ejemplo, un herbicida, el más suave de todos, dura seis años en el suelo en desaparecer. ¿Seis años en el suelo? Sí, en el suelo en el suelo. ¿Cuál sería el herbicida suave? ¿Nombre? En base a glifosato. En base a glifosato. De hecho, seis años poco. Es como que empieza a desaparecer. ¿Cuál es el problema? No es el problema que queda en el suelo. El problema es que cada cultivo que se vaya produciendo en ese suelo va a ir absorbiendo nutrientes y agua. Y también va a absorber también el químico. Entonces, lo que tú comes también es químico. Claro. Y eso se acumula a lo largo del año y empiezan las enfermedades. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hipertensión, que obviamente va también de la base con la alimentación. Pero viene la hipertensión y sobre todo los cánceres. Sobre todo los cánceres. Porque son químicos que se van acumulando en el cuerpo hasta que el cuerpo no los puede liberar y se intoxica y empieza a haber cánceres de distintos tipos de cánceres. Por ejemplo, puede ser de pulmón. Si es que está expuesto a un campo donde aplican alrededor, te va a dar cáncer al pulmón a futuro, en algún momento. Claro, porque afecta, no es cierto, efectivamente, la homeostasis del propio cuerpo. Es súper interesante, no es cierto, lo que tú mencionas y por eso también te lo quería preguntar. Bueno, porque también esto es un programa, creo que también, no es cierto, podemos hacer un programa didáctico de entrevistas y que la gente, no es cierto, en este caso tú, que eres perito, un experto sobre esto, también nos pueda, más que advertir, es enseñar también sobre esto. Y hablando de enseñanza, tú tienes cursos y capacitaciones. Has realizado cursos y capacitaciones. ¿Puedes hablarnos un poco sobre eso, por favor? De hecho, por lo que estábamos hablando, nacieron los cursos. Ya, una es la pasión que tengo para hacer clases, no es cierto, y lo otro es la pasión de tener el conocimiento para hacer las cosas bien. Entonces yo me di cuenta que en la región pasaba eso, ya, o se le inyecta animales de forma que no debía eso, el trato animal también, o la libre compra de los agroquímicos, no es cierto, y su aplicación. Yo dije, ya, ¿qué es lo que pasa acá? El problema no es el productor, no es cierto, el problema no es el producto, el problema es la falta de información. Entonces dije, el momento de hacer cursos, no es cierto, para que la gente sepa que se puede cultivar primero en la región, a pesar del frío, de la nieve, pueden obtener su propio alimento, no es cierto, y todo se da acá. Entonces, se puede realizar todas estas actividades, no es cierto, sin tener que comprar químicos, no es cierto, o teniendo una alimentación sana, que es lo que nosotros estamos buscando acá. Dar conocimientos, dar tecnología y dar insumos para que la gente también pueda hacer esto. Porque es una región súper pura, y la estamos ensuciando por hacer esas actividades, por una agricultura antigua. Y sobre el respecto, continuando con las capacitaciones, ¿qué tipo de capacitaciones haces específicamente? Mira, iniciamos con un cursito que se llama Inicia tu huerta orgánica, que es un curso básico, lo puede tomar cualquier persona, porque las consultas pueden ser de cualquier nivel. De cualquier nivel, porque puede haber alguien muy interesado, pero no sabe, no tiene idea. Sí, de hecho... Yo no tengo idea, si tuviera un interés, me gustaría hacer, por ejemplo, preguntas claramente básicas, y puedan ser respondidas. Sí, y el curso no es técnico en cuanto a vocabulario, ¿no es cierto? Aquí nosotros bajamos todo el vocabulario para que se pueda entender, y también damos los sinónimos de esas palabras que pueden ser más técnicas, pero lo explicamos todo. Nuestra producción la explicamos, damos un manual, ¿no es cierto? Igual lo creamos nosotros, tienen varios regalitos ahí, terminamos con una coctelería igual. Y el curso consiste básicamente en poder crear tu compost o tu humus, ¿no es cierto? A partir de tus residuos orgánicos, y es obtener fertilizantes orgánicos para tu mismo cultivo, y así obtener tu hortaliza libre de pesticidas, ¿no es cierto? Y que se pueden dar de buena forma. Y la segunda parte es cómo se cultivan las hortalizas. Cuáles son las tecnologías que podemos utilizar en la región, dónde se compran. O sea, todo lo que nosotros hacemos no nos dejamos nada. Le decimos todo nuestro conocimiento, cuáles son nuestros proveedores, le podemos hacer las gestiones si quieren. No, facilitamos todo lo que podemos. Esa es la idea. Es muy abierto también, no sé cómo lo comentas, muy honesto, que también se agradece. En un mundo también donde también, digamos, nos manejamos dentro, parece, de la deshonestidad. Entonces, yo creo que eso igual es interesante, marca algo. Marca algo distinto, diferente, que puede también llamar la atención a otras personas. También se han realizado capacitaciones sobre poda. Poda, injertos, si no me equivoco. Sí, ese fue un curso que ya las personas tanto me pedían que, y con lo que pasó en la plaza encima, no quería nombrarlo, pero con toda la controversia de que pasó en la plaza. No, pero sí, el asunto de llamar poda, efectivamente, con lo que pasó en la plaza ya generó la polémica. Sí, generó la polémica, y de ahí ya fue el boom de que cuándo va a ser un curso de poda que queremos aprender, porque es la época para lo frutal, ¿no es cierto?, que en la región hay muchos frutales. Es muy común ver que en cada casa hay un frutal, o un cerez, una manzana, etc. Entonces dije, ya, voy a hacer el curso, lo voy a lanzar con más o menos fe nomás, porque uno siempre se tiene poca fe, y la cosa es que se llenó. 15 cupos, ya habían sobre cupos, pero no pude... Era máximo 15 cupos. Sí, porque poco para poder enseñar bien. No me gusta sobre exceder los cupos, porque si no, todos se quedan con dudas. Y mi idea es hacerlo personalizado. Con 15 personas yo puedo hacer un curso bien personalizado, y acercarme a cada uno en un momento para aclarar las dudas. Y eso es lo que a mí me gusta, bien personalizado para aclarar todo lo que se puede. Porque las personas, por lo general, no preguntan por el miedo, ¿no es cierto?, grupal. Entonces ahí uno intenta hacer un curso bien entretenido, con, no sé, su talla entre medio, para poder hacerlo más o menos. Para amenizar, para también, ¿no es cierto?, ahí desanudar la ansiedad también con respecto a Quillen. Sí. Bueno, como digo, ese cursito nació hace poco, y solamente se ha hecho una versión. Del curso anterior se han hecho cuatro, y espero ser varias más este semestre que se viene. Y del curso puede igual, se vienen dos versiones, que va a ser para próximo otoño, y para, que ya, para la próxima primavera, y para el otoño del año que viene. ¿Ya? Y eso lo hacemos en Coyhaique. Son cursos que cada vez van a ser más accesibles, porque lo estamos haciendo cada vez más cerquita de Coyhaique. Ah, perfecto. ¿Cierto? Y también más abierto a la comunidad, a toda la gente. ¿Ya? Eso, muy interesante. Y no solamente gente que sea técnico en algo, o profesional, la idea es que sea accesible para todas las personas. Dentro de esta entrevista, yo te he escuchado hablar con mucha pasión acerca de esto. Tienes, efectivamente, esa chispa docente de enseñar, de estar, ¿no es cierto?, cerca, de contribuir, efectivamente, y de hacer una buena contribución. ¿Ha sido gratificante todo esto, a pesar también, tú mencionaste que lleva dos años prácticamente, ¿no es cierto?, sin vacaciones, ¿pero ha sido gratificante todo este proceso? Sí, sí, bastante. O sea, yo creo que no he descansado, pero siento que estoy en el periodo más feliz de mi vida. O sea, estoy haciendo lo que me gusta, estoy obteniendo alimentos, estoy ganando con mi propio alimento, estoy enseñando qué es lo que me apasiona. La gente me dice que los productos les gustan, las frutillas son dulces, que los productos son de calidad, que los cursos son de calidad, entonces eso me llena. Y eso es lo que me hace continuar, porque yo sé que a la región le falta eso. Más conocimiento, más herramientas, más insumos, y que sean los conocimientos, sobre todo que sean más abiertos, que no se piensen que, ah, si le enseño a otra persona va a haber competencia. No, en este mundo no hay competencia, todos pueden ganar, la alimentación da para todo, entonces eso es lo que yo intento enseñar, que aquí hay que haber cooperación, que es lo que falta mucho. Y además es la satisfacción de una necesidad básica. Exacto. Así es que, como tú dices, debería existir, ¿no es cierto?, más cooperación y no tanta competencia. Bueno, lo último, ¿puedes, no sé si el camarógrafo podrá acercar un poco la cámara, hacer un primer plano de esto, y podrías decirnos, por pura curiosidad, pero nos puedes decir qué plantas son. Mira, estas plantitas, primero que todo, yo nunca he cultivado plantas ornamentales, esto lo hice porque, como un tema, estaba buscando algo que me causara algo a la visual, porque las hortalizas son ricas, pero visualmente no son tan bonitas. O sea, sí, los repollos morados, sí, pero yo estaba buscando colores. Entonces empecé a traer plantas ornamentales y las empecé a propagar para ser las madres, y así obtener más plantas y empezar a venderlas a Cacoyake. Y esta es súper atractiva porque mira su color violeta, y en la noche se coloca más violeta, y a pleno sol es más transparente, y hay distintas variedades de colores. Es preciosa, ¿cómo se llama? Esta se llama Amor de Hombre. Amor de Hombre. Amor de Hombre. Ese es un hombre común. El nombre científico todavía no me lo aprendo, pero ahí estamos en proceso. Pero Amor de Hombre. Sí. Y la que tiene atrasito se llama Alegría del Hogar, doble. Alegría del Hogar. Es súper raro, sí. Entonces la idea es poder propagar estas plantas y después que las personas puedan regalarlas, ¿no es cierto? Que realmente dan alegría. O sea, tú las ves y te provoca algo. Sí, como te digo, a mí me causó curiosidad. Quería preguntártelo y lo pensé y dije, ah, se lo voy a preguntar al final de la entrevista. Que están preciosas y que marcan también una tremenda diferencia. Bueno, aquí no sé si pueden ver allá atrás, ¿no es cierto? Se ven unos tomates. Sí, tomates rosado. Así es que... Una variedad antigua. Te agradezco un montón, Eduardo, por la entrevista, por recibirnos en tu casa, acá en Valle Simpson, que es un lugar precioso. Y te quiero dar el espacio, los últimos minutos para que tú puedas dar un mensaje a la gente, para que también, ¿no es cierto?, puedas promocionar, ¿no es cierto?, tu emprendimiento de agrícola de la tierra. Eso, te dejo, ¿no es cierto?, ahí los minutitos para que puedas hablarle a la gente. Bueno, los quiero dejar invitados y invitadas a que puedan tomar los cursos con nosotros, que más que nada van enfocados a poder sacar todas las dudas que ustedes tengan con respecto a la producción orgánica, ¿no es cierto?, con respecto a lo que ustedes comen, ¿no es cierto?, que es muy importante hoy en día porque la alimentación es la base de todo. Entonces, teniendo el conocimiento sobre la alimentación, sobre los productos que ustedes están comiendo, van a poder sanarse de distintas enfermedades, ¿no es cierto?, van a tener mejor salud y eso es lo más importante hoy en día, ¿no es cierto?, tener mejor salud, mejor confort para que podamos tener también una mejor familia. Así que los dejo invitados, invitadas a nuestros cursos, que van a ser ahora más cerquita porque nos vamos a trasladar a Santo Chico, vamos a ser una agrícola más grande, así que los dejo invitados, invitadas a todos, instituciones, esto es para todos, de hecho hemos ido hasta jardines, así que... Ah, perfecto. Todos invitados a participar. Muy bien, ¿tienes redes sociales o algo, no es cierto?, donde la gente te pueda buscar, ¿puedes decirla? Sí, en Agrícola de la Tierra en Facebook y Agrícola de la Tierra 2021 en Instagram. Ah, perfecto. Me pueden encontrar. Para que te puedan buscar, ¿no es cierto?, y te puedan seguir y también poder estar al tanto de tu emprendimiento, que es tremendamente interesante. Subimos harta información de repente de los cultivos, algunos manejos que, no sé, cómo se maneja el tomate, cómo se poda. Nosotros, cuando es el momento, lo subimos, así que ahí pueden aprender igual a través de las redes sociales. Bueno, Eduardo Pacheco, muchas gracias por esta entrevista 45. Y con esto también culminamos, valga la redundancia, esta entrevista. Recuerden, ¿no es cierto?, seguirnos en YouTube, arroba Radio 45 Sur, y también en nuestras redes sociales, Instagram, X y Facebook, en Radio 45 Sur. Y también, por supuesto, escúchanos en nuestra señal online, www.radio45sur.cl, y también, ¿no es cierto?, puedas escuchar Noticias 45 si quieres estar al tanto. 20 minutos de noticiario muy condensado para que puedas, ¿no es cierto?, saber todo lo que acontece en la región día tras día. Así es que, me despido de ustedes, muchas gracias nuevamente, y nos vemos en una próxima oportunidad con otro entrevistado o entrevistada. Que les vaya muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.